Nosotros estamos a la espera de la asignación presupuestaria para intervenir en el distrito de Santa Isabel, Girón, Pucará y todos los 17 distritos con una inversión que esperamos en una primera instancia sea de 2 millones de dólares. Estamos a inicio del régimen fiscal, este tema nos designa finanzas en el mes de enero y con eso nosotros desde mediados de febrero podemos ya realizar la planificación anual tomando en cuenta que también nosotros como Ministerio de Educación tenemos nuestros proyectos emblemáticos que es la reapertura de las escuelas comunitarias. Estas van de la mano porque a la final no es solo el hecho de la reapertura sino también adesentar y readecuar todas las escuelas que se encuentren en la zona rural. El tema del transporte, justamente el proyecto a través de las escuelas comunitarias es que ellos puedan tener las facilidades y las necesidades. El día de hoy se ha trasladado un equipo técnico para hacer una inspección de las zonas y pensar en la posibilidad de que escuelas más cercanas comunitarias puedan estar de fácil acceso. El servicio de transporte se brinda a todas las escuelas que llevan a los estudiantes de las escuelas denominadas del Millenium. Sin embargo, podríamos pensar en una opción para también llegar a las escuelas que en la zona rural se encuentran con mayor distancia. De esa manera nosotros también brindamos un mejor servicio porque hay que recordar que las escuelas deben estar ubicadas dentro del sector de máximo 3 kilómetros de distancia y por eso el proyecto de reaperturar mil escuelas a nivel del país es lo que nosotros vamos a provocar. Nos vamos a trasladar hacia las comunidades. Vamos a hacer un barrido en todo el distrito de Girón a Santa Isabel para poder verificar la posibilidad según los estándares que podamos continuar con las reaperturas. Este compromiso lo vamos a realizar de una manera técnica. Si bien es cierto, tiene que existir un compromiso con las comunidades más lejanas. Entonces ahora nosotros nos moveremos a territorio en donde podremos verificar in situ y con eso adelantamos bastante el proceso, buscando siempre que cumpla con los estándares y los parámetros establecidos para tal efecto. Bueno, dentro de los requisitos vamos nosotros a considerar primero que tienen que pasar los informes de los departamentos de ASDE, de planificación y de administración escolar. Estos tres departamentos son los que se encargan de verificar cada una de las posibilidades, como es primero el número de estudiantes, que en la comunidad donde se pretenda hacer que hablemos de un promedio de 10 estudiantes, tendremos que buscar un docente. En el caso primero de tener el número de estudiantes, una vez que tengamos nosotros esto, verificamos la parte de la infraestructura para hacer un análisis de inversión, cuánto se debería invertir. Estos tres departamentos son quienes levantarán un informe de factibilidad para las reaperturas. Una vez que tengamos esto listo, pues se procede con todo el proceso para este fin.